Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información de esta tarde. Frente a los familiares de Israel Vázquez y reporteros de Guanajuato, Carlos Samarripa Aguirre, fiscal general del Estado, prometió esclarecer el asesinato del periodista. Samarripa Aguirre explicó que el móvil del asesinato aún no está confirmado. Sin embargo, es claro que Israel se encontraba realizando su trabajo y no había amenazas previas, pero también dejó ver inconsistencias en los horarios de aviso por parte de la autoridad municipal. Ante el inminente aumento de contagios de la COVID-19 en la ciudad, esta mañana el Pleno del Ayuntamiento aprobó el acuerdo para restringir la venta y consumo de bebidas embriagantes después de las 12 de la noche en bares, cantines, centros nocturnos, vinícolas y expendios. Dicho acuerdo ya había sido expuesto esta semana ante la Comisión de Gobierno, pero fue hasta hoy jueves que se aprobó de manera unánime por todos los integrantes del Ayuntamiento y será posterior a la publicación en el Diario Oficial que este acuerdo sea válido, mismo que se espera se ejecute desde este mismo fin de semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las declaraciones de la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, quien afirmó que el periodista Israel Vázquez se expuso a su asesinato por haber acudido a realizar su labor informativa en la madrugada y sin presencia de la Policía Municipal. Frente a la violencia en la entidad, el mismo presidente admitió que todavía no la han podido resolver, muy probablemente por la colusión y protección de los gobiernos locales con la delincuencia. Vamos a continuar insistiendo para que se pacifique Guanajuato, dijo López Obrador. Antes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.